Aplausos 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 Ahora vamos a ver Cuál es la regla que gana Y más arriba y más arriba Ahora vamos a ver Cuál es la regla que ganó Obligado el antarillo Ahora vamos a ver Cuál es la regla que ganó Ahora vamos a ver Cuál es la regla que ganó Oye, que más salida a la gana, ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Oye, que más salida a la gana, ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Que toque mi mente, la cara es jugana, ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Ya no están haciendo señas, se está acabando el programa. Ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Oye, que más salida a la gana, ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Oye, que más salida a la gana, ahora vamos a ver, por esa ruta que gana. Con salsa afición.